Canta Álvaro Hernández en la corazón ¡Arriba! Es además decir lo que es evidente Es además decir lo que luego hace ver Has cambiado tanto, estás indiferente Sé que estoy perdiendo, me roban tu querer Yo no dejo de amarte, no, no dejo de amarte Pasa el tiempo y más me aferro a ti Y yo no dejo de amarte, no, no dejo de amarte Sé lo que me espera el sufrir Yo sé que tú te irás, dejándome en mi vida Sé que me dejarás, que será de mi vida Yo sé que tú te irás, que estás enamorada Y me desevagaré con el alma destrozada Y yo sé que tú te irás, dejándome en mi vida Yo sé que me dejarás, que será de mi vida Yo sé que tú te irás, estás enamorada Y triste vagaré con el alma destrozada A bailar con Álvaro Hernández Sé que te irás, siempre en el carnaval de la corazón Saludando a todos los guardias de seguridad Que están en la sintonía de la número uno de Chile Yo no dejo de amarte No, no dejo de amarte Pasa el tiempo y más me aferro a ti Y yo no dejo de amarte No, no dejo de amarte Sé lo que me espera en tu vida Yo sé que tú te irás, dejándome en mi vida Sé que me dejarás, que será de mi vida Yo sé que tú te irás, estás enamorada Y triste vagaré con el alma destrozada Y yo sé que tú te irás, dejándome en mi vida Sé que me dejarás, que será de mi vida Yo sé que tú te irás, estás enamorada Y triste vagaré con el alma ¿Cómo suena? ¿Cómo baila mi gente? 10 minutos para las 11 de la noche Saludos para Luisa Eliana Leal Saludos para mi mamita Eliana que está fileteando pescados Estaba un día para comer robalos fritos Saludos para Corral City Es parte de Luisa Eliana Leal ¿Cómo suena? Oh yeah Escúchame Escúchame